Sí, sin duda sabíamos que Cristal estaba puntero y teníamos que acortar distancias y bueno, se hizo con el trabajo de todo el equipo, de todos los compañeros y lo importante es que se ganó. ¿Qué es lo más rescatable del triunfo de ayer? Yo creo que la unión y la actitud que puso el equipo dentro del campo. Metimos los 90 minutos, siempre quisimos ganarlo, siempre fuimos para adelante y lo importante es que se ganó. Lo bueno de la reserva es que está ganando los partidos importantes, con la U, ahora con Cristal, pero no se refleja en la tarde posiciones, ¿no? Bueno, sí, sí, poco a poco creo que estamos encontrando nuestro mejor ritmo, sabemos que se vienen partidos complicados, pero vamos a tratar de ganarlos todos, de ganar terreno nuevo en las tales posiciones y creo que poco a poco vamos a ir escalando, ¿no? Bueno, la última, se viene un partido importante contra Juan Auri, ¿sabes un tipo de revancha por lo del año pasado? No, 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 tipo de revancha no hay, todos los partidos son diferentes, va a ser un partido importante, muy peleado, pero vamos a salir a ganarlo porque necesitamos los tres puntos, ¿no? Listo. Listo, gracias.